...momento de nuestro comentario del día, de nuestro breve comentario del día, ¿verdad? Miren, en este mes de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Un día, ¿verdad?, en honor a las hermanas Mirabal, día donde todos abogamos para que los hechos criminales contra la mujer terminen. Pero este mes de no violencia contra la mujer se ve rotundamente opacado y justamente se enlutece con esos rostros que vemos ahí de mujeres que han sido asesinadas a manos de su pareja. Vemos imágenes ahí de algunos rostros. Esta, la primera que está allá arriba, donde está con este verdugo ahí, fue la última que el pasado festivo, cuando celebramos, ¿verdad?, el Día de la Constitución, fue ultimada conjuntamente con sus parientes a tiros y se convirtió en un cuadruple asesinato prácticamente. Ya son cuatro las víctimas de ese horrendo hecho, señores. Hasta el momento, en nuestro país, a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos para combatir este flagelo, para erradicar este mal que nos azota, que enlutece nuestras familias, que lleva dolor, que lleva tristeza, que provoca orfandad, no se ha hecho nada, señores, porque los estamentos correspondientes, las instituciones correspondientes que se encargan de esto, y hablamos principalmente, en sentido general del Ministerio Público, no hacen dado las bases para definitivamente consolidar una estructura que dé seguimiento y que pueda evitar que estos hechos ocurran. ¿Qué es lo más simple que se hace para evitar esto? Para cuando ocurre una amenaza de muerte y luego de que un hombre abusa verbalmente, cuando hablo de abuso verbal, es cuando la amenaza ya, cuando le dice te voy a matar, y en muchas ocasiones, señores, en muchas ocasiones, yo creo que más de un 70%, un 80%, cuando un hombre amenaza a una mujer y lo hace en reiteradas ocasiones de que te voy a matar, lo hace y lo advierte, está haciendo una advertencia o un aviso prácticamente, entonces, a esa persona no se le da el seguimiento que hay que darle, ¿y qué es lo que ocurre con esta persona? Bueno, van inmediatamente a violencia de género, que es ya, que se encarga de tratar, ¿verdad?, de conciliar y todo esto, de evitar, entre comillas, pero no se hace nada, porque ¿qué es lo que se entrega? Se entrega un papel, se entrega un papel al que se denomina como una orden de alejamiento, mire, usted tiene que dejar ya y no se va a acercar mal a esa persona, eso es una orden de alejamiento, pues el verdugo que está planificando todo, ve que le entregan una advertencia, un papel que no le va a hacer nada, el papel solamente, bueno, lo leí, ya, tengo una orden de alejamiento, y todo lo que ese hombre está maquinando, bueno, me voy a alejar de ella, pero eso le trabaja en la cabeza, y más si hay una obsesión con ese hombre hacia esa mujer, y mientras sigue maquinando y maquinando y maquinando, va estructurando y planificando cómo la va a matar, entonces ahí ya se aparta el ministerio público, y no se le dé el seguimiento a esa persona, y la debilidad está ahí, en no darle el seguimiento luego de la amenaza, y no simplemente pensar que porque se le dio la orden de alejamiento, ya no le va a hacer nada, y eso es lo que ha ocurrido, señores, finales de octubre y este mes ha sido desastroso, desastroso, miren, han muerto muchas personas, la tarde del pasado lunes, como les decía, que fue el día feriado, se vio, ¿verdad?, una cuadruple matanza que cometió Rubén Darío Jiménez Pérez al asesinar a su ex esposa Leida Vicente Sánchez, una joven de 25 años, a la madre de esta también la mató, de unos 52 años, mató a su cuñado, también conocido como Henry, y este hombre, luego de cometer el hecho, emprendió la huida, y hasta el momento no se sabe su paradero, así que estos casos, han continuado, mírenlo ahí, la joven que está en la esquina también, fue ultimada en Samaná, por su pareja, hay una jovencita también por ahí, que fue ultimada, esta es donde está el cursor ahí, fue ultimada por su padrastro, que la engañó, la engañó para llevarla a un lugar, y luego de esto entonces la mató también, la joven que fue matada en Samaná, asesinada, se llama Judith Antonia Pérez también, y los hechos se siguen incrementando, a diario, nosotros desde aquí, llamamos la atención, por favor, de que hay que crear los mecanismos, las bases de seguridad competente, el gobierno central, ha hecho, algunos anuncios, para combatir, verdad, esta situación, se ha hablado, de crear alojamientos, viviendas, para estas mujeres, que se sientan amenazadas, darle alojamiento, darle protección, al mismo tiempo, una subvención también, de unos 10 mil pesos, pero esto será suficiente, será suficiente, si no se crea, esa estructura, de un seguimiento, a ese verdugo, que quiera matar a esa mujer, si no se le da seguimiento, y cuando me refiero, a darle seguimiento, señores, es, bueno, le advirtió, de que la va a matar, le pegó, no es simplemente, entregarle la hoja, sino, darle un seguimiento, visual, no sé a través, de quien podría ser, si contratar personas, y que el ministerio público, crear un departamento, para esto, de darle seguimiento, puede ser así, darle seguimiento, al que amenazó, investigar su conducta diaria, que hace diario, que está haciendo él, en que está pensando, cuáles son sus movimientos, es así, es así, porque no simplemente, vale, con una, con un papel, con una hoja, esto no evita nada, ha estado comprobado, las órdenes, de alejamiento, atención, ministerio público, no evitan nada, no evitan nada, las órdenes, de alejamiento, hay que endurecer, definitivamente, hay que supervisar, a esas personas, hay que darle, un seguimiento, total, si hay que, tienen que contratar, de este active, y ampliar, mucho más, y que a ese departamento, hay que hacerlo, para evitar, porque de lo contrario, señores, es increíble, como República Dominicana, se sitúa, dentro de los países, donde ocurren, más hechos de muerte, de hombres, que matan su pareja, de casos de feminicidio, esto tiene que parar, definitivamente, y que pena, que nos encontremos, con un día internacional, de la mujer, que se celebra, el próximo 25, verdad, esté empañado, con tanto dolor, en República Dominicana, que pena.